Música Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tiene previsto viajar a la Argentina la semana próxima. Luego de su paso por Río de Janeiro para la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, según anticiparon dos fuentes a la nación. El viaje, que aún debe ser confirmado de manera oficial, marcaría la visita de más alto nivel de un funcionario de gobierno norteamericano para la presidencia de Javier Milley. Dentro de los temas de tratar en la agenda, también está la posible compra de los aviones F-16 a Dinamarca con respaldo de Estados Unidos, que el año anterior aprobó la operación, en el cual también está encerrada la puja con Pekín en la región. Música Música Música